Joe Cole, ex figura de la Premier League que brilló en el Chelsea, pidió al mexicano Raúl Jiménez y al español Adama Traoré no escuchar los rumores que los colocan en otros clubes y los exhortó a continuar en el Wolverhampton. Entre ambos jugadores han gestado 10 goles en la presente temporada de la Liga Inglesa, con Raúl como máximo anotador del club con 18 tantos, la mayoría gracias a las asistencias del español, y eso los ha puesto en la mira de equipos más grandes. Mi consejo para ellos es quedarse, porque las cosas buenas están sucediendo con los Wolves, comentó el tres veces mundialista con Inglaterra, en declaraciones que contrastan con lo que dijo en enero pasado, cuando invitó al Manchester United a fijarse en el atacante mexicano. Desde que llegó, Raúl ha estado trabajando muy duro, es un jugador especial porque es muy ambicioso, su motivación es mejorar, agregó. Los Wolves están en plena pelea por un lugar en puestos europeos para la próxima temporada.